Hay que tenerlos muy bien puestos para afundarse la bandera, es así, la bandera del rock and roll en los tiempos que corren, no solo por la crisis, que también, porque sacar un disco ahora parece fruto de una mezcla de milagro y tozudez, aunque también podríamos pensar que nuestro invitado lo tiene muy claro desde hace bastante tiempo, quizá porque la gente del rock en realidad suele ser bastante, bastante insobornable, y además con referentes históricos que creo que merece la pena conocer, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el humanista Sebastian Brandt publicó a finales del siglo XV Stultifera Navis, la nave de los locos, una obra, un hombre interesante, en la que criticaba los vicios de la sociedad renacentista y donde era la propia locura la que hablaba, ¿no? Bueno, en esa misma época el Bosco pintó un cuadro con ese título, que ahora se puede contemplar en el Louvre, y casi con la misma temática, ¿no? Bueno, pues ahora esa nave llena de locos ha viajado hasta nuestros días de la mano del gran, grande en todos los sentidos, loco de la música española, porque en el siglo XXI el rock and roll es una buena forma de criticar, entre otras cosas, porque con eso te puedes mantener contento. Contento 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 Loquillo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, amic. Cuando le digo a alguien buena tarda que estoy contento, a mí me irán raro. Sí. Yo no sé a ti. Yo les contesto que se puede estar indignado, cabreado y contento al mismo tiempo. Sí, es una... Mi padre, mi padre que estuvo en la guerra civil y en campos de concentración y en la cárcel después en España, utilizaba para poder sacarse toda la porquería que había aguantado y toda la desesperación, utilizaba una fórmula infalible. Era simpática y agradable. Y sonreía siempre. Y yo no podía imaginarme cómo podía el hombre ser tan simpático y agradable. Y claro, había sufrido tanto que la mejor manera de luchar contra todos los elementos era precisamente esa actitud de vamos hacia adelante, ¿no? De no dar un paso atrás. Aunque no sea la que está de moda ahora, precisamente, ¿no? Parece que tengamos que ir con la cabeza gacha, soñar está casi casi prohibido, ilusionarse, eso, te miran con mala cara. Yo creo que es un estado de ánimo que debemos cambiar todos. Y tenemos que cambiar todos por una razón, porque tenemos que dar un paso adelante todos. ¿Y el rock sirve para eso? El rock creo que es el arma siempre adecuada en los momentos de crisis. Es un arma de ilusión masiva. Sí. Además, hay una cosa muy curiosa. Sabino y yo, en este sentido, somos gente que vivimos en la ciudad. Nos gusta el pulso de la ciudad. En la ciudad pasan las cosas. Entonces, no nos hemos ido a vivir a la montaña. Por lo tanto, sabemos perfectamente lo que está ocurriendo. Pero, por otro lado, es muy importante que en este disco, muchas de las letras que Sabino ha compuesto, tienen años. Y es muy curioso que una canción llegue a ser tan atemporal y que clave la realidad actual cuando está escrita hace X tiempo. En el videoclip de esta canción que están escuchando, por ejemplo, aparecen Rajoy, Draghi, Merkel y la barra de un bar. Sí. ¿Qué es el bar? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Está rola por Oscar Ibar, y lo que buscó Oscar era reflejar el bar donde se ha hecho el videoclip. Es el bar donde iba su padre a tomarse el carajillo por las mañanas. Ya. Está en Hospitalet, y es una zona de clase obrera y de gente que trabaja, y con un paro altísimo. Entonces, lo que queríamos reflejar era, sobre todo, esa sensación de que no van a poder quitarnos la sonrisa, pero, evidentemente, van pasando por una pantalla de televisión todos los indicadores de los nombres propios que son o bien los causantes de la crisis o bien aquellos que dan la imagen que tan penosa está recogiendo Europa de nosotros. No sé si a Rajoy te lo imaginas en la barra de un bar, o de tu bar, o de ese bar, concretamente, pero yo, desde luego, no lo veo, ni mucho menos, cogiendo un tren de violetas. Cogí un tren de violeta reluciente Me bajé en la ciudad de las mujeres Crees que no hay Cacelas bien dispuestas, listas a jugar Se va a quejar Un juego solo vale si es de igual a igual Afila en sus dientes Pongarse a contar a bien Hay luna llena Y hombres lobo como usted Me dieron el mejor de los placeres Hacer de proveedor y de juguete ¿Quién ganará Si tras años de lucha por una igualdad Vuelves a usar Los viejos, sucios trucos que inventó mamá Al sexo escrito Le ha vencido el sexo oral A ver, Benjamín, manifiéstate Y que se manifieste el autor de las letras Abino Mendes, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, buena tarde A ver, buena tarde El sexo escrito le ha vencido el sexo oral Y el mundo necesita hombres objetos ¿Seguro que el mundo necesita hombres objetos? Sí, yo creo que sería una buena inversión de papeles Después de tantos, tantos, tantos años Y sobre todo, como nosotros ya hemos llegado a una edad provecta En la que estamos bastante deteriorados Haríamos un sacrificio y nos ofreceríamos En caso de que fuera necesario En bien de la humanidad Para ejecutar ese papel a estas edades ya avanzadas Que hemos llegado A mí me ha preocupado que el loco haya dicho Que el disco, algunas canciones son antiguas Yo te iba a decir que me ha parecido Que el disco en general Está escrito en estado de gracia Pero si encima es en estado de gracia Mantenido a lo largo de los años Ya vas a empezar a caerme regular O sea, si era un arrebato así Pues no te lo perdonaba Pero ¿cuántos años lleváis en estado de gracia Para hacer esto? Hombre, yo creo que la clave siempre ha sido Buscar a la hora de Y eso lo sabrás tú bien como escritor Buscar temas atemporales Es decir, el mundo es muy antiguo El ser humano es muy viejo Entonces hay temas que pase Por mucho, mucho, mucho tiempo que pase Seguirán siendo los temas esenciales Aquellos de raíz Es decir, el sexo La cuestión social Las relaciones humanas, etc. Es curioso como nos hemos encontrado Bueno, hay temas que están hechos ahora mismo Para este disco Pero la mezcla general De temas antiguos Que seguían siendo Absolutamente vigentes Bueno, dado la posibilidad De hacer una buena colección de temas Que hablarán de la realidad de ahora mismo Que hablarán de la realidad 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 de la